También, pero hace falta dinero para los tanques, para Lili. Lili viene conmigo, mi amor. Sí, el señor dice que se requieren niños para cruzar la frontera. Ana, tenemos que irnos en la caravana de mañana. Sí, tú eres Lili, que no se te olvide, yo soy tu mamá. Lili, yo soy tu mamá, yo soy tu mamá. No pasa nada, está bien, sí. Te amo mucho.